Fue escenario de otro fatal accidente que cobró la vida de una persona. Esto luego de que un autobús se estrelló contra la parte trasera de un tráiler después de que el chofer de la unidad de pasajeros que trasladaba a turistas provenientes de Estados Unidos, presuntamente se quedó dormido al volante en el percance. 30 personas más resultaron con heridas de consideración. Un fuerte accidente entre un autobús de pasajeros y un tráiler registrado la mañana de este jueves en la carretera a Zacatecas dejó un saldo de una persona sin vida y por lo menos 30 lesionados. El accidente ocurrió pasadas las seis horas en el kilómetro 322 cerca del ejido Agua Nueva, donde un camión de la línea Zavala Plus en el que viajaban 40 personas desde Dallas, Texas, con destino hacia Aguas Calientes se impactó por alcance contra un tractocamión, aparentemente, luego de que el conductor se quedara dormido. La colisión provocó que ambas unidades salieran del camino y que el chofer del autobús, quien no fue identificado, perdiera la vida de forma instantánea al terminar prensado, mientras que la mayoría de los pasajeros resultaron lesionados y quedaron atrapados dentro del camión. Veníamos aparentemente todos dormitando o dormidos, cuando de repente se sintió un estruendo y luego el gol pasajazo. Y toda la gente cayó encima una de otro. Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja se movilizaron hasta el sitio y tuvieron que utilizar una escalera para extraer a los lesionados del interior del autobús y poder brindarles primeros auxilios. Yo sentí el golpe y unos gritaron, otros se desmayaron, otros se cayeron y no podíamos salir. Y llegaron los bomberos y rompieron una ventana y por ahí nos estuvieron sacando, pero primero nos auxiliaron a todos los que estaban más heridos. Gracias a los bomberos porque nos dieron buen servicio. Se dio a conocer que de los 30 lesionados, 6 presentaban lesiones de mayor consideración, aunque solamente una mujer de 69 años aceptó ser llevada a recibir atención médica al Hospital General, mientras que el resto optó por quedarse en el sitio y continuar con su viaje. Las personas a las que se les indicó el traslado se negaron y nada más una femenina, 69 años, fue la que se convenció de trasladarse en Coygo Amarillo y ya va al Hospital General de Quien Santilla. Una femenina, 69 años. Hay múltiples lesiones, de las más importantes, es una lesión o probable lesión en cadera, importante, laceraciones, algunas heridas cortantes menores y por eso se trasladaron. Agentes de la Guardia Nacional y de la Policía de Acción y Reacción acudieron a abanderar el lugar del accidente, el cual mantuvo cerrada de forma parcial la circulación en la vía federal durante varias horas. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó los peritajes correspondientes y ordenó el levantamiento del cuerpo del fallecido, el cual fue enviado a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.